No, no volvió el peronismo. Vamos de vuelta. Hoy no está gobernando el peronismo, no es un problema de hombres ni de nombres. No volvió el peronismo. Si el peronismo no hace lo que hay que hacer, es que no volvió. Porque siempre que vuelve el peronismo, hace lo que hay que hacer. Por eso, ¿qué pasa en general? Que es lo que me dicen los empresarios. Esta es la primera vez que hay un gobierno peronista y perdemos plata. Le digo, ¿te das cuenta que no volvió el peronismo? Sí, claro, pero todo el mundo dice... No, no es lo que dice todo el mundo. Es lo que vos sentís. Si vos, empresario, es la primera vez que perdés plata en un gobierno peronista, es que no volvió el peronismo. Así de fácil. Mire, cada uno se da cuenta, el jubilado. Si no se aumentan las jubilaciones, si Alberto Fernández le pagó 19 mil pesos al jubilado en diciembre del 19 y le paga 19 mil, la mínima, ¿no? 19 mil pesos en diciembre del 20 y el jubilado ganó lo mismo después de un año, es que no volvió el peronismo. Si vos ves la pobreza que ves, no solo en San Martín, sino caminando los caminos de la patria, y ves la gente, la cantidad de familias que están viviendo en la calle, es que no volvió el peronismo. Si vos tenés que comprar el asado a 700 pesos, 800 pesos, 600 pesos, después depende de la categoría, y ganás con suerte 1.300, 1.500 pesos por día, una señora, asistente doméstica, se puede llevar en una jornada de 5 horas, 1.000 pesos, que es lo que puede trabajar, 1.100. No compra un kilo y medio de asado, no volvió el peronismo. Si vos no te podés comprar el auto y cambiar el auto después de 5 años, no volvió el peronismo. Si se casó tu hija y no le pudiste pagar la fiesta, no volvió el peronismo. Si hiciste la comunión de tu hija y no pudiste invitar a los vecinos, no volvió el peronismo. Si cumplió 15 años y no pudiste hacer la fiesta, no volvió el peronismo. Si no sos feliz, que es lo que te pasa ahora, no volvió el peronismo. Porque cada vez que gobierna el peronismo, vos sos feliz.